Como parte del Día Mundial del Reciclaje, la UIA y la Municipalidad de San José son aliados con centros de acopio dentro de la institución, buscando incentivar en los estudiantes y funcionarios de la universidad una cultura que permita poco a poco hacer una adecuada selección de los residuos sólidos. Bueno, muy importante hoy que estamos aquí en la UIA, en la universidad, los estudiantes han echado, digamos, hemos puesto lo que ellos toman, digamos, el refresco, la botellita aquí en el área de plástico, también el cartón, han traído bastante aquí los de la universidad. Y eso es muy bueno porque eso nos da a nosotros confianza y nos da entusiasmo para seguir trabajando. Fernanda Corrales es una de las estudiantes que participó de la campaña. Ella considera que esta es una manera de crear conciencia en el cuidado del medio ambiente. Bueno, todos sabemos que el planeta está teniendo alzas en la temperatura, todo debido al calentamiento global. Y debemos hacer conciencia de que aparte de los recursos hídricos que se nos están agotando, ya lo podemos ver en San Pedro y en todas las áreas del país, es importante hacer conciencia en la sociedad para poder aportar o salvar al planeta. Para el joven Graven Valverde, nuestro país tiene poca cultura en el manejo de residuos sólidos, de ahí la importancia de este tipo de acciones. Bueno, nuestro país en realidad es como más, como joven en la cultura del reciclaje, sin embargo, siento que algunas entidades públicas y privadas hacen algunos esfuerzos importantes por llevar a cabo campañas de reciclaje. Siento que es importante que es un país que produce una cantidad de basura impresionante para la cantidad pequeña de población que tiene. Entonces, considero que es muy importante que se lleguen a cabo campañas de concientización a la población. Estas acciones de la UIA son parte del proceso para ser galardonada con el programa Bandera Azul Ecológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!